Te ponen a competir con otro cocinero por el puesto de chef. Te tratan como si fuese un circo romano. En la gastronomía hay mucha gente que es muy perra. Encima disfrutan. Así todos los cocineros siempre ganamos. ¿Vos sos cocinero? ¿Alguna vez tuviste que competir por un puesto de chef de cocina contra otro cocinero? A mí me pasaron dos veces. Hoy te voy a contar la primera. En 1995 me había ido muy pero muy bien en mi profesión. Es más, me había nombrado chef joven de la República Argentina. Sí, sí, a Mario Balón, ¿eh? Igual esos títulos de nobleza tontos que dan en la gastronomía mucho no me interesan. Fue un reconocimiento lindo, pero a mí mucho no me gusta en ese tipo de cosas. En esa época yo daba clases y trabajaba como pastelero en el Clarich Hotel. El muñeco Roberto Goñi era mi jefe de pastelería. Y el gran José Luis Godoy era el chef de cocina del Clarich Hotel. Dos monstruos, ¿eh? Si sos argentino y gastronómico, seguramente los conocés. Yo recién estaba separado y tenía ganas de realizar muchísimos cambios en mi vida. Una opción era cambiar de trabajo y la otra irme del país. Y uno de esos días recibí una llamada de Marina Marta Ambrosi de Serrano Agüero. Un ángel para mi vida gastronómica. Una de esas tipas que nunca volví a ver y que ni siquiera sé en dónde está viviendo. Y me dijo si quería trabajar para Pérez con Pan. Yo te digo, la verdad no tenía idea quién era Pérez con Pan. Después me enteré que era el dueño de Banco Río y el dueño de un montón de empresas en la República Argentina. Y me dijo, ¿querés ser el cocinero personal de Pérez con Pan? Yo le respondí, la verdad no sé. No sé cómo es el trabajo, para quién es. Según entiendo para una gran familia de la República Argentina. Pero lo que me interesaba era un trabajo muy exclusivo. Y lo más tentador era que trabajabas solamente de mañana. Ocho de la mañana y a las tres de la tarde te ibas a tu casa. De lunes a viernes. Eso estaba buenísimo. Así podía hacer otras cosas. Fui a la entrevista. Me dijeron que todo bien, que no había ningún problema, que les gustaba mi perfil, mi hoja de vida. Y me invitaron a cocinar a modo de prueba. Para ver cómo yo cocinaba y si a ellos les gustaba. Lo que nunca me dijeron fue que iba a llegar, iba a estar otro cocinero compitiendo por el mismo puesto en el cual yo me postulaba. Fue una guachada la que se mandaron conmigo, me hubieran avisado. Llego al lugar, me cambio, me visto de cocinero, agarro mis herramientas. Me fui hasta la cocina y cuando llegué vi un jovencito, tan jovencito como yo o un poquito más joven todavía. Yo en esa época tendría unos 25, 26 años. Él muy bien uniformadito, tipo rubio, ojos claros. La verdad que era un chico lindo, muy lindo. Los saludé, nos presentamos y me preguntó, ¿vos sos el cocinero que va a competir conmigo por el puesto de chef de cocina? La verdad que me quedé súper sorprendido. Ahí empecé a entender que también en la gastronomía, en la cocina existían los circos romanos. Sí, todo el mundo mirando como dos cocineros compiten entre sí a ver qué se queda con el puesto y quién come a quién. Obvio que ya estaba ahí y me di al reto. ¿Qué más me quedaba? Tenía que cocinar, a eso iba. Los dos teníamos que hacer lo mismo. Media lunas, canapés, plato principal y postre. No te pienso decir quién cocinó mejor, ¿eh? No quiero ser tan egocéntrico. Es más, yo terminé de cocinar y lo tuve que esperar 45 minutos a que él termine. Sinceramente, a partir de ese momento nació mi resquemor, mi rabia, mi descontento con las comparaciones. Justo ese día. Yo no fui mejor. Fui eficiente. Él no fue peor. Fue inoperante. ¿Adiviná quién ganó esa competencia por ese puesto? Sí, él. Yo no. Obvio, porque era el que tenía la información. Él ya sabía lo que iba. A mí me tiraron ahí al circo como si fuese un leoncito más. Me dejaron comer. Te juro que me dio mucha rabia, porque lo que había cocinado ese pibe era un desastre. Y lo que yo había hecho no era súper formidable, pero estaba muy, muy bueno. De uno a diez, ponele un nueve. En ese entonces, me vine a Colombia y conseguí trabajo en el Club ABC de Barranquilla. Cuando fui a Buenos Aires a hacer la visa de trabajo para venir a trabajar a Barranquilla, al Club ABC de Barranquilla, me llamaron por teléfono. Me llamaron para reemplazar al cocinero que me había ganado la competencia seguida. Les dije que no. Me duplicaban la plata. Y les dije que no igual. Les dije que me venía a Barranquilla a trabajar y que ya había cerrado contrato. Que lo lamentaba. Pero con muchas ganas les dije que lo lamentaba, ¿eh? Lo más irónico de esta historia, ¿sabés qué es? Que Pérez con Pan tuvo mucha suerte. Porque se desprendieron del que no sabía. Tomaron a una persona que se llama Chicho Ávila, un fenómeno de cocina, se salvaron. Es más, hasta se jubiló en ese trabajo. Pero yo había logrado lo que más quería. Venir a trabajar a Colombia. Si me hubiese quedado con ese puesto de trabajo, no hubiera estado acá en Barranquilla. No hubiera conocido a mi esposa, ni hubiera tenido las hijas hermosas que tengo. Y esta locura de trabajar en Barranquilla con todo el amor del mundo. Qué loca que es esta vida de cocineros. Si yo hubiese quedado en ese trabajo, perdía casi todo. Hasta mi familia. No hay mal que por bien no venga. Así es esta vida de cocineros.